Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego de Play Store Y en el día de hoy continuamos con lo que sería Lumber Inc Y hoy sí, estoy sin la cámara Por el problema que estoy todavía mudándome Estoy preparando las cositas bien y todo eso Y bueno, no estaba quedando muy bien La vista de la cámara A donde yo estaba en estos momentos Así que bueno, hoy lo vamos a hacer de esta manera Lo que sería el video Y quería pasarles a mostrar cómo vamos con el tema de la fábrica Porque hoy prácticamente ya estaríamos llegando A lo que sería la final del juego Y les quiero mostrar más o menos para que vean cómo va todo Para que vean que está todo a Full HD prácticamente Esperen que voy a bajar un poquito Ahí está, listo Y también ahora vamos a agarrar esta cosita más Y bueno, acá se está terminando de hacer una casita más Que la estoy construyendo Les voy a mostrar cómo estoy en el vecindario por el momento Tiki 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 Juntamos estos 90 Juntamos estos 25 Este todavía se está juntando Y tenemos 2,5K para mejorar, para comprar cosas Y bueno, vamos a obtener esto Que era una de las misiones que había hecho realmente Y lo importante es que ya estoy para pasar a la siguiente fase Que sería cerrería tecnológica Y luego ya una vez que la terminamos Tendremos una cerrería oculta Que supuestamente... Ah, es nueva Así que ya agregaron unas nuevas cositas nuevas Ah, bueno, bien, bien, bien Porque supuestamente ya era la última La cerrería tecnológica Así que bueno, agregaron una nueva cerrería Así que bueno, bueno, como estarán viendo Me imagino, este cartelito de construir No lo construí Que sería la lijadora número 1 Es la primera vez que vamos a tener una lijadora No la había hecho Para poder mostrárselo a ustedes A ver cómo es que se realiza y todo Así que bueno, vamos a darle a construir Y tendremos nuestra primer cerradora Nuestra primer lijadora Miren cómo es Vamos a mejorarla Tiki Ahí está Y vamos a mejorar esto un poquito Una vez que la tenemos mejorada Ya podríamos ir viendo A ver cómo estamos con el tema de los puntos Ah, ok Me falta todavía un cachito para poder llegar Bueno, ya ahí me faltaría un poquito Para poder llegar ahora sí A lo que sería la nueva cerrería Así que bueno, vamos a avanzar Vamos a agarrar mientras tanto la recompensa Vamos a aceptar esto Y nos vemos en un ratito Cuando ya tenga Los que me están pidiendo Para poder construir La cerrería tecnológica Nos vemos en un ratito Bueno, muy bien Ahí ya tenemos Lo que sería el dinero listo Para poder pasar a la siguiente fase Vamos a Bueno, esto no lo voy a tocar Porque como sabemos Bien sabemos Es que cada vez que comenzamos Un nuevo tipo de cerrería Sí Se salen todas las cositas Que nosotros Llegamos a avanzar y todo Así que bueno Vamos directamente a construir Esta nueva cerrería Ok Muy bien A ver la recompensa que nos dan Nos dan a León Que tenemos bastante ya Para poder actualizarlo Dinerito del bueno Puntos bis Y muy bien Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que nos faltaría Cerraría ultramoderna Ok Y después cerraría oculta Ah, o sea que todavía Ya están Claro, claro Yo pensé que Cuando decías Nueva factoría muy pronto Yo pensé que decían Listo Ya está Es como que Muy pronto van a hacer Una nueva cosa Pero no En realidad Falta, falta Y bastante Por lo que veo Bueno, bien A ver Vamos a ver Qué se cuece Me imagino que Bueno, vamos a agarrar Las recompensas Me imagino que ya Voy a tener Nuevas lijadoras Y todo Bueno, muy bien Acá ya volví Más o menos Construir un poquito Lo que sería La cerraría Obviamente Le falta bastante Para ver Sí, mejorándola Y todo Esto no sé por qué Pero siempre se Boguean cada tanto Algunos de los troncos Igual Ven como que Desaparece una personita Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Qué cositas Nos faltarían construir Sí, a ver Vamos a ver Lo que desbloqueamos Es la lijadora Número 2 Y para la nueva Lijadora La número 3 Tendremos que llegar A avanzar A la próxima A la próxima Cerraría Que sería La ultramoderna Por el momento Todavía esta parte No la estamos usando Así que no sé En qué momento La vamos a utilizar Pero bueno Ya por lo menos Sabemos cómo Desbloquearla Que son la parte De las lijadoras Que Calculo que No sé Que en un ratito Ya la voy a poder Desbloquear Quiero ver Cuánto es lo que pide Para poder Desbloquear La próxima lijadora Y lo vamos a estar Dejando por acá A lo que sería el video Bueno, muy bien Acá tenemos Lo que nos va a salir Para poder construir Lo que sería La lijadora 2 3.1 AB Yo por ahora Tengo 26,5 AB AA Perdón Así que bueno Todavía me falta bastante Pero bueno Más o menos Quería mostrarle Más o menos Cómo sería Con la evolución De esta nueva Lijadora Esta nueva cerraría Así Esto todavía Se siguen construyendo Tengo entendido Que se me van a Desbloquear Casas nuevas Esta ya la tenemos Que es Si no la vieron La tengo acá En el pueblito Es esta la que está acá La casa de madera Esta la tengo todavía En nivel 1 Después tenemos esta Que está en nivel 2 Y esta creo que también Está en nivel 2 A ver Si, también está en nivel 2 Vamos a hacer una cosita Ya que estamos acá Vamos a comprar Algunas Algunas cajitas Así que si ya tenemos No, por acá no era Perdón Acá Vamos a comprar Algunas cajitas De planos Si Vamos a comprar Una de esta Y a ver Que creo que me dan Casita Más 3 Y Mansión de madera Más 2 Bien Bien No está mal No está mal Casi casi Podremos llegar a hacer Una más Vamos a ver Cómo aparecen En los planos A ver cuánto nos faltan A ver La evolución Tenemos Bueno Las que son La cabaña de tronco Nos faltan bastante Todavía Después Después Tenemos esta 3 y 2 Bien Nos faltarían Bastante todavía Si O sea Para poder llegar A lo que es Oh Mira Tenemos chalet también Para poder Desbloquear Lo que son Estos tipos de casas Así con los planos Y todo eso Creo que es bastante complicado Pero no es imposible Hay que dedicarle tiempo Más que otra cosa Uh Qué buenos los pedidos Nunca me habían dado Tanta plata Así que re bien La verdad Qué bárbaro Así que bueno gente Esto es más o menos Para mostrarles Cómo va mi cerraría Ahora estoy bastante atrasado Porque obviamente Como siempre les digo Vuelve un poquito Unos pasos para atrás Para después Volver a avanzar Nuevamente Pero bueno Calculo que Dentro de poquito Jueves próximo Voy a estar subiendo El último video Miren Acá tenemos Ace ya Directamente Así que bueno Esto sigue para bastante Y vamos a subir Ya lo que sería El último video De Lumber Inc Así que sería La cerrería Ultramoderna Y lo vamos a dejar Ahí seguramente A lo que sería La serie Salvo que Ustedes quieran Que yo lo siga Trayendo Al canal Y todo Como siempre Depende de ustedes Del apoyo Que le estén dando A estos tipos de videos Así que bueno gente Nos vemos en un próximo Juego de Play Store Muchas gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos En un próximo Gameplay Hasta luego